Colombia ha sido desde los años 90 un aliado incondicional de Estados Unidos en el combate a las drogas ilícitas. Desde entonces, desde esa década, el gobierno de Estados Unidos apoya a sus pares colombianos con millonarios recursos y también con capacitación a efectivos militares a través del llamado Plan Colombia. Pero la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos ha significado un viraje en esa cooperación. Recientemente Trump culpó al Acuerdo de Paz de Colombia, ¿por qué? Por el incremento en la producción de cocaína que llega a las ciudades de Estados Unidos. Esto ha provocado una nueva tensión entre el presidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz, y el mismo presidente Trump. El siguiente es un trabajo de la periodista Ana Islas. La cooperación bilateral en la lucha contra las drogas estuvo sobre la mesa desde el primer encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, países afectados por el mismo flagelo. Uno como el principal consumidor del mundo, y el segundo como productor y principal exportador. Muchas gracias. Santos intentó resaltar los esfuerzos de su gobierno para combatir la producción y tráfico de drogas, medida que dijo va de la mano de la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla. Pero la estrategia no convenció a Washington y meses después vino la primera estocada. En septiembre, Estados Unidos advirtió que Colombia no había logrado cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico y amenazó con desertificarla. Lo cual, entre otras cosas, implica que quedaría privada de cualquier tipo de ayuda estadounidense y del voto de los representantes de Washington en instituciones multilaterales de crédito, por ejemplo, el Banco Mundial. A ello se sumó la arremetida del secretario adjunto de Estado de Estados Unidos para seguridad y lucha antinarcóticos William Brownfield contra el estandarte más emblemático del gobierno de Santos. Días después, ante el Pleno de Naciones Unidas, Santos aceptó que la guerra no estaba ganada, pero defendió la táctica de su administración. Es hora de aceptar con realismo que mientras haya consumo habrá oferta y que el consumo no se va a acabar. La advertencia de Washington y la respuesta de Bogotá llevaron al punto más álgido la relación en casi 20 años, con el foco de vuelta a la lucha contra las drogas, como sucedió en la década de los 90, cuando Colombia fue desertificada por el gobierno estadounidense. En medio del impase, la Policía de Colombia confiscó más de 12 toneladas de cocaína con valor estimado en el mercado de 360 millones de dólares, el mayor decomiso de droga en su historia. Pero para Washington la preocupación no son los decomisos, sino que estos no siguen el ritmo del crecimiento de cultivos de coca, según datos de la Casa Blanca. En 2016, este tipo de cultivos en Colombia crecieron 18%, hasta alcanzar la cifra récord de 188 mil hectáreas sembradas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas. Otra inquietud son los programas de sustitución voluntaria y erradicación forzosa de cultivos ilícitos. El gobierno de Bogotá ha trabajado con 123 mil familias cultivadoras de coca, con las cuales se han hecho acuerdos para sustituir voluntariamente más de 95 mil hectáreas. En el caso de la erradicación forzada, se han eliminado más de 45 mil hectáreas. Pero Estados Unidos afirma que muchos narcotraficantes sacan ventaja de las medidas de justicia transicional en el marco del Acuerdo de Paz para evadir la extradición. Con una sucesión presidencial en puerta, Estados Unidos exige a Colombia una solución permanente al problema de las drogas que tenga un efecto significativo en los niveles de cultivo de coca. El reto para Washington es que la atención de Palacio de Nariño sobre el tema no se desvíe por la elección y para Bogotá acerca de la implementación de los Acuerdos de Paz encaje con los intereses estratégicos de la Casa Blanca en la región. Ana María Islas, Noticieros Televisa. En efecto, el año que viene habrá elecciones presidenciales en Colombia y este va a ser un tema muy importante para la contienda, la relación y el combate al narcotráfico entre Estados Unidos y el próximo presidente o presidenta de esa nación.